¡Siguen sonando balazos de esas escuadras famosas! En el sur también hay hombres que matan por poca cosa No nomás en Sinaloa o en la ciudad de Reynosa El estado de Colima quiero mencionar primero El comandante Ventura agarró a Caro Quintero Y acabó con la mafia de todo México entero Estado de Zacatecas es cuna de hombres valientes Ahí por esos pueblitos le dieron muerte a una gente Su nombre es Javier Peña de Reynosa procedente En los pueblos de Jalisco cargan su escuadra por fuera Una porque son valientes y en la raya se quedan Otros ya lo traen de herencia No rajarsele a cualquiera Y nos vamos pa'l sur primo hermano Yaya Rosales Y puro Villa Corona Y hasta Ricón de López Colima compa Así es mi compa Carlos de la Mora Y para esa gente de Guanajuato, Michoacán y Guerrero Puros son norteños valientes Los hombres de Guanajuato yo les brindo mis respetos Nunca se andan por las ramas cuando les hablan de pleito Por eso cargan su escuadra pa' defender su derecho En la tierra michoacana no nomás la hierba crece También crecen pantalones que a las escuadras sostienen A la hora de los balazos hasta el gobierno les temen Ya me voy, ya me despido de las escuadras famosas Cuando vayas para el sur no se te olvide una cosa Que en cada de estos estados hay gentes muy peligrosas